Bueno, es así, amados hermanos. Día tras día vemos la gloria de Dios. Día tras día podemos contemplar la misericordia del Creador de los cielos y de la tierra. Bueno, vamos a compartir una pequeña enseñanza referida a una información que ha salido en las redes sociales. Bueno, a todos los hermanos y amigos que también están escuchando en diferentes partes en el mundo y aún en otros pueblos. No hace mucho tiempo ha salido una información, no hace muchas semanas, de que el instrumento de la bestia o lo que es José Luis Miranda, se dice que ha muerto, pero eso nosotros no podemos creernos fácilmente. Debido a una información, mucha gente empezó a decir que, bueno, dieron sus propios comentarios. Esta información se ha publicado en muchas páginas cristianas y mucha gente piensa que realmente ha muerto, pero vamos a ver a la luz de la Biblia cómo tiene que ser realmente la vida del anticristo, porque hemos encontrado similitudes en este hombre con el futuro gobernante de la tierra. La supuesta muerte del instrumento del espíritu de la bestia, que es José Luis Miranda, que se llama a sí mismo como JH, el anticristo y aún la bestia, no solamente esta información ha abarcado en las páginas de algunos hermanos, sino también en las redes sociales, que son públicas. Bueno, tal vez muchos hermanos se creyeron esta información porque desconocen o no se han percatado que este hombre está siendo utilizado por las tinieblas. Es una marioneta, marioneta de Satanás, es un títere del diablo que está siendo utilizado para preparar el surgimiento de un demonio que pronto ha de salir del abismo, amados hermanos, como lo expresa el libro de Apocalipsis, que más adelante vamos a dar lectura. A la luz de la Biblia conocemos que el anticristo sufrirá una herida mortal para luego dar lugar a la bestia, amados hermanos, que será el gobernante mundial. Esta herida mortal se trata de que el anticristo morirá, pero luego su herida mortal será sanada. Es decir, el anticristo después de morir se levantará y hará creer al mundo entero de que resucitó. De esta manera ha de engañar al mundo entero y ha de imitar a Jesucristo. Y toda la humanidad quedará maravillada por esta supuesta resurrección. Y exclamarán las gentes en aquel tiempo diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la Sagrada Escritura claramente nos dice, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, en el versículo 1 al 5, vamos a dar lectura a la palabra del Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 al 5, Y dice el verso 3, También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, dice la Escritura. Vemos que el anticristo ha de sufrir una herida mortal. Es decir, que ha de morir. Y después que muera, la palabra dice que su herida ha de ser sanada. Y entonces, ha de este hombre hacer creer al mundo que resucitó. Pero, ¿cuál será la realidad? En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, nos enseña que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El anticristo ha de morir, sí, pero su alma no ha de resucitar, sino que ha de ser llevado, ya sabemos a dónde. El Todopoderoso ha de determinar el juicio ante este hombre que se creerá Dios. Pero, la similitud que vemos en este hombre llamado José Luis Miranda, es que él también está subliminalmente transmitiendo esta información. La herida mortal que vemos en José Luis Miranda sería esta. Esta imagen, este video, ellos lo publicaron no hace mucho tiempo, no hace muchos meses. Y la gente, al ver a esta imagen, a lo que podemos ver, mucha gente dice, pobrecito, ya está demacrado, pobrecito, se va a morirse. Eso sería la herida mortal que vieron en José Luis Miranda. Mucha gente dijo que prácticamente sus días ya están contados porque moriría, y una cantidad de comentarios se escuchó en muchos lugares. Pero, ¿será realmente que al ver esto podemos decir que sí o sí ha muerto? Pues, si vemos tanta similitud en este hombre con el gobernante mundial, entonces llegaríamos a la conclusión que este rostro que presentó no hace mucho tiempo sería su herida mortal. Pero, luego, como lo hicieron siempre con engaños, con mentiras, seguramente van a decir que está bien, está más sano que nunca. En fin, lo que uno tal vez menos se esperaría, con esas cosas se presentarían. Por eso, en conclusión, amados hermanos, queremos decirle, a través de esta enseñanza, que hasta que los propios miembros de Creciendo en Gracia, o lo que está destinado a ser el falso profeta, el Creciendo en Gracia, lo que es este hombre, él, podemos ver que estaría cumpliendo el papel del falso profeta, el cual, la Biblia dice que exaltaría a la bestia, el cual haría que los moradores de la tierra, que adoren a la bestia, a la imagen de la bestia. Y este hombre, que es colombiano, está realmente cumpliendo el papel del falso profeta. Miren cómo habla, todas las cosas que expresa, todo lo positivo del instrumento de la bestia. Pues, hasta que los propios miembros de Creciendo en Gracia digan que José Luis Miranda ha muerto, nosotros no podemos creernos esa información, o tal vez ese cuento de que ha muerto, amados hermanos. Por lo que podemos entender, a través de la Biblia, que aparentemente están queriendo hacer creer a la gente de que se ha transformado. Es la palabra común que ellos están utilizando, o ellos utilizaron desde hace tiempo, que se transformarían en seres supuestamente inmortales, seres sobrenaturales, y que nunca morirían. Pero la transformación que Miranda habló, tiene que ver mucho con la voz que continuamente le va dirigiendo. Y esta transformación, podemos entender, que es nada más que lo que sucederá en el tiempo futuro. El anticristo ha de morir, sí, ha de morir como ser un ser humano, pero en su lugar, ha de aparecer un demonio, lo que la Biblia llama la bestia del abismo. Lo que hemos dado lectura, en el capítulo 13 justamente, lo que dice, de que vi subir del mar, dice, una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, dice, y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando el anticristo muera, en su cuerpo, ha de surgir, el demonio del abismo, y ha de levantarse de este cuerpo, y el mundo pensará, creerá, que realmente, el anticristo es Dios, que tanto tiempo, las religiones habían predicado, más todo será un engaño, un fraude, a nivel mundial, como podemos ver subliminalmente, que está queriendo pasar, en creciendo, en gracia, amados hermanos. En conclusión, lo que queremos decir, es que, hasta que los miembros, de esta secta, los propios miembros, hasta que no digan, con sus propios labios, que José Luis ha muerto, nosotros seguimos creyendo, que Miranda está vivo, por lo que, debe cumplirse, tendría que cumplirse, una señal más, de que, el anticristo, ha de morir, pero, en su lugar, ha de aparecer, el demonio. Miranda dice, que ha de ser, otro, o, ha de ser, un ser inmortal, subliminalmente, está diciendo, que en el futuro, ha de, surgir, en el cuerpo, de un ser humano, lo que es, el demonio, la bestia, lo que la Biblia, también, dice, el abadón, o el apoleón, amados hermanos, por tanto, no nos dejemos, engañar, fácilmente, con cosas, que son, ajenas a la verdad, estimados hermanos, pues bien, nosotros, más debemos, estar enfocados, a la palabra, y discernir, todas las cosas, discernir, que, si es de Dios, o no es de Dios, si esto es verdad, o no es verdad, amados hermanos, que Dios, les bendiga. Gracias.